Si no te acaba de convencer un juego de puzles, es porque no encaja contigo. Hola buena gente, vamos a tomar malas y programadas decisiones con Bellone. Me han pasado clave el título para poder mostrarlo, para poder jugarlo. Hace unos cuantos días lo he estado retrasando un poco. Frente a otros títulos que tenía que traer esta semana al canal, lo he dejado para el final de semana. Primero, porque tenía que hacerme un poco más con las mecánicas, porque lo estaba esquivando un poco, porque hay ciertas cosas que no me acaban de convencer del título. Como por ejemplo, está sonando música de libre acceso, lo que tenéis de fondo, porque el juego prácticamente no tiene música, casi no tiene nada. Otra cosa que tiene es la interfaz, fijaos, se ve todo muy pequeñito y prácticamente no se puede cambiar. Vas a los gráficos y prácticamente no puedes cambiar nada, no puedes escalar la interfaz, no puedes hacer mucha cosa. Así que vamos a mantenerlo así, a vista de mi OP, y vamos a intentar avanzar un poquito. He hecho yo tres niveles, los he reiniciado, bueno, mala idea reiniciarlos, pero creo que más o menos, más o menos me puedo defender con lo que he hecho para mostrar el juego y después vosotros valoráis, ¿vale? Vamos a hacer los niveles directamente porque el tutorial deja mucho que desear, pero bueno, pero bueno. Ah, por cierto, el lanzamiento fue el 21 de abril de 2022, ¿vale? Venga, empezamos. Vamos a niveles y fijaos, tenemos esta barra de energía por aquí, que se supone que si vamos aquí en la unidad de extracción de energía, por medio de otros puzzles podemos conseguir, perdonad, llenar esta barra de energía y así, pues poder continuar metiendo piezas y mecanismos en nuestros niveles, ¿vale? Vamos a ver si llega esta energía para mostrar por lo menos los niveles de energía y después, pues vemos cómo sería el siguiente, ¿vale? Venga, vamos hasta aquí. Espero que la música que haya de fondo más o menos entretenga y sea buena. Yo creo que es una sí, más o menos, que ni va ni viene con el título, pero que le puede más o menos sentar bien. No lo sé, vamos a empezar de nivel y lo vemos. Venga, a ver nivel. Bien. Problema de este título. Primero, el tutorial, como os decía, no es muy allá. Y después, la interfaz es fija, como veis, y poca cosa explica, ¿vale? Entonces, tenemos la barra de energía, estos son los movimientos más o menos que nos quedan, más que movimientos, ciertas piezas que podemos colocar, ¿vale? Y si no, tenemos que recuperar energía. Después, cosas importantes. Primero, tenemos por aquí este botón que nos indica las piezas que podemos colocar. Bien, bien. Algunos son mecanismos que podemos utilizar, pues para rotar piezas, para enganchar piezas, para soltarlas, para girarlas. Otras son combinaciones, que podemos combinar ciertos elementos, ciertos elementos, otros los podemos transformar directamente, otros los podemos unir, combinar. Y después tenemos rieles, tenemos caminos para que nuestras piezas o nuestros mecanismos puedan guiarse por ellos, moverse y demás. ¿Vale? Lo vamos a ver mejor creando un puzzle. Después tenemos aquí la información que vienen siendo esta especie de piedras o de orbes que le llaman piedras, piedras, que parten todo de este inicial. Fijaos, si vengo aquí a piedras, nos dice en la descripción de cada una. Viene siendo esta piedra original, que se puede transformar en estas tres, y estas a su vez pueden ir sacando las otras. Fijaos, de nuevo, por aquí en el árbol. ¿Veis? De esta. Partimos de estas tres, después pasamos por esta especie de transformador. Podemos sacar estas tres. Según supongo que las veces que uno transformes, va sacando diferentes colores, y después las puedes combinar estas tres para obtener una nueva. ¿Vale? Bien. Después tenemos los mecanismos, que son los que veíamos antes. ¿Veis todas las programaciones o todas las operaciones que pueden realizar? Los rieles, como veíamos antes. Pero esto va a ser verlo mejor durante el propio juego. ¿Vale? Los módulos, es lo que os decía antes, para tener formar, y la programación, los movimientos que vamos a utilizar. ¿Bien? Bien, pues vamos a empezar. A ver, nos piden estas dos piezas. ¿Y por dónde empiezas? Pues, a ver, yo creo que mínimo, fijaos, casi no se ve, pero están unidas. ¿Vale? Entonces, las piezas estaban por aquí. Para unirlas, mínimo necesito esto. ¿Vale? Todo lo que tiene el puntito verde se puede rotar. ¿Vale? Entonces, esto va a ser nuestro inicio. Más o menos, sabemos que se tienen que unir. Y, por supuesto, también sabemos que tenemos que partir, al menos, de una de estas piezas. ¿Vale? Lo vamos a hacer muy básico. Muy, muy básico. Al menos el primero. ¿Qué vamos a hacer? Primero, necesitamos tanto esta como esta. Y esta, parten de esta, transformándose, pasando por estas. ¿Veis? Fijaos, esta. Esta es esta. Es decir, necesitamos esto. Y esta es esta. Necesitamos esta. ¿Bien? Fácil, ¿no? Vale. Pues, entonces, voy a ponerlos cerca. Vamos a poner esto más o menos aquí. Vamos a ver si me cuadra bien. Voy a poner esta y voy a utilizar otra directamente o no. Quizá ni siquiera. No. Mira, voy a utilizar, voy a utilizar un riel. Aquí. Eso es. Vamos a partir, yo creo que de aquí, más o menos. Déjame ver la distancia. Déjame ver. Quiero lanzarlas. Desde aquí quiero lanzarla, que pase por aquí, que llegue aquí y aquí algo lo enganche. Por ejemplo, esto. Lo voy a enganchar con esto. Puede, mira, puede engancharlo aquí y lo puede soltar aquí. Magnífico. Magnífico. Y voy a utilizar otro para lo mismo desde abajo. Podría utilizar un riel, podría venirse por aquí. Podría hacer lo mismo, pero mira, este primero lo voy a hacer sencillito. Y se va a venir, déjame ver si lo puedo rotar, ¿vale? Por aquí. Y después podría cambiar aquí. Perfecto. ¿Vale? Estos dos van a esperar aquí. Fijaos que cada vez que pongo mecanismos, se le asigna un número y aparecen en el listado de programación o la línea de programación. ¿Vale? Fácil. Y en, a ver, necesito lanzar esta pieza. Así que voy a colocar, por ejemplo, un lanzador. Que si no me equivoco, que si no me equivoco, es alguno de estos, ¿no? Pero mira, este, este es el lanzador. Pero claro, tengo que cuadrear la zona para que se pare. Si no, tengo este que pueda recogerlo y soltarlo. Me vale también, ¿eh? Me vale también. Déjame ver la información en segundos y el mecanismo lanzador. Este es agarre, este es agarre largo y agarre pequeño. Lanzador, lanzador, lanzamiento. Este con forma de triángulo. Vale. Este con forma de triángulo es este, ¿vale? ¿Se puede acortar? No. No, tiene dos de distancia. No, tiene dos de distancia. Si tienes dos de distancia, tú aquí no me eres muy útil, la verdad. Y te puedo quitar, no, te puedo traer por aquí. Perfecto. Vale. Vale, dos, aquí. Creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Desde aquí lanzamos. Vale, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo así. Ahora toca la parte difícil. Toca programar. A ver, primero, tenemos el punto número 3 o el mecanismo número 3. Esto va a ser el que va a lanzar. Bien. Creo que tiene que recoger, ¿vale? Y creo que tiene que soltar. No, mira, lanzar. Vale, lanzar. Recoges y lanzas. Pasas por aquí. Uno. Pasas otro dos. Y aquí tú tienes el número uno que recogerlo. ¿Cómo sabemos si esto está funcionando bien? Hombre, podemos darle al play y vemos lo que hace. Y lo ha atrapado. Perfecto. Esto está funcionando, ¿vale? Incluso podríamos ir paso por paso. ¿Veis? Uno, dos, y ahí se para. Perfecto. Bien. Siguiente. Una vez que tú has lanzado, una vez que has lanzado, ya te puedes mover. Porque tú no vas a hacer nada más. ¿Qué vas a hacer? Mira, has lanzado, puedes recoger otra. Nada más empezar, recoges otra. Te deslizas por el riel hacia el punto blanco. Es decir, por aquí. Te deslizas uno y vuelves a lanzar. Perfecto. Bien. Lanza. Lanza más o menos desde aquí. Porque yo creo que esto, sí, coincide bien. Lanzas uno y dos. Otra vez vuelve a ser lo mismo. Uno y dos. Y tiene que recogerlo, esta vez, el número dos. Aquí. Bien. Esto funcionaría. En principio, sí. En principio, sí. Y creo que aquí ya se unirían. Entonces, una vez que los tengamos aquí unidos, el dos, por ejemplo, va a poder rotar uno. Pero claro, lo va a mover en este sentido y va a quedar estirado. Después tenemos que girarlo. Es decir, es decir, a ver si lo consigo hacer de memoria bien. Vamos a girar esto uno. ¿Vale? Porque lo tienes atrapado. Bueno, tú tienes que soltar. Tú tienes que soltar. Lo has atrapado y lo sueltas. ¿Vale? Tú lo tienes atrapado. Lo giras uno. Lo giras uno. Y sobre tu eje lo rotas uno. ¿Vale? Y en principio, sueltas aquí. ¿Funcionará? Vamos a ver si funciona. A ver si no se rompe todo. Venga. Bueno, esto es maravilloso, ¿no? Nos ha salido de primera. Bueno. Yo no quiero decir que sea el mejor jugador de puzzles de la historia, pero bueno. Venga, vamos a la tarea número dos. Bien, fijaos que ahora tenemos menos energía. ¿Vale? Siguiente. Tenemos este, que ya lo habíamos visto. Y tenemos este, que tiene que pasar por un proceso más. ¿Vale? Esto creo que lo podemos ver aquí en Información. Fijaos. Tiene que pasar por este proceso una vez que se ha convertido en esta piedra de óculo oscuro. ¿Vale? Tiene que pasar por aquí y se tenga forma. Bien. Bueno, vamos a hacer esto un poco diferente. Vamos a hacer esto un poco diferente. Está claro que están unidas. ¿Veis? Entonces, siempre que necesitamos unir, necesitamos esta pieza. ¿Vale? Después vamos a necesitar esta. Sin duda. Vamos a necesitar partir de esta. Sin duda también. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo vamos a ir organizando esto? A ver, déjame pensar. Yo creo... Yo creo que podemos hacer... Quizá... Mira, podemos hacer algo así. Por aquí más o menos. Que desde aquí lo pueda llevar una pieza desde aquí. ¿Sabéis? Es decir. Este que atrapa. Lo podemos rotar un poquito. Por aquí. Lo tenemos aquí. Y este va a poder moverse hasta aquí. ¿Veis? Una vez que estén unidos. Vale bien, ¿no? Es más, tal como va la pieza yo creo que ni tenemos que girarla. Salvo, salvo que los colores no nos coincidan. Y tengamos que rotarlo entero. Pero bueno, eso ya lo veremos. Bien. Esto lo vamos a necesitar. Esto lo vamos a necesitar. Y necesitamos uno para transformar este en rojo. Es decir. Pasa por aquí. Se transforma. Y se transforma con este. Bien. Vamos a decir, por ejemplo, que se va a transformar aquí más o menos. Sí. Me llegará el espacio. Porque tengo que recoger aquí. A ver. ¿Puedo utilizar una pieza corta para pasar por aquí? ¿Vale? Y para pasar por aquí. Y este que se lo lleve. Y otra. Quizá, claro, el problema es que tiene que llevarse esta también para aquí. A ver. Vamos a... Bueno, ¿puedes dejarlo aquí? Utilizarlo otro que sea extensible más largo. Sí, creo que lo pudo hacer. Mira, vamos a utilizar este que es cortillo. ¿Vale? Va a pasar por aquí. Este y este. Este va a hacer esta función. Siempre. Y luego vamos a utilizar otro. Con un poco más de extensión. Que puede, fijaos, extender sin problema. ¿Vale? Se va a colocar aquí. Pero el tema... Es que después podamos ponerlo en esta zona. Es decir, yo aquí lo puedo utilizar. Lo puedo utilizar aquí, pero no puedo dejar aquí arriba. Casi mejor aquí entonces, que lo puedo dejar aquí, ¿vale? Y lo puedo dejar aquí. No, tampoco. Necesito dejarlo aquí. Bueno, puedo hacer una cosa. Este puede cogerlo. Lo puede soltar aquí abajo, quizá. Sí, vamos a intentar hacerlo así. Mira, vamos a intentar hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vamos a pelearnos con esto, a ver si nos funciona, ¿vale? Bien. A ver, empezamos, yo creo que con el 2, básico. Necesitamos recoger la pieza gris. Rotamos en dirección hacia abajo. Es decir, esta, si no me equivoco. Sí, 1. Aquí lo tienes. Vale. Tú no vas a poder llegar a alcanzarlo, ¿verdad? No. Pero necesitaríamos quizá a ti recogerlo. Recogerlo, pasar por aquí abajo, pasar por aquí, no. Pasar por aquí, es que si yo tenía el formo, viene para aquí. Y así chocan, no pueden chocar. Claro, esto es un problema, ¿eh? Para que coincida. Podría pasar por aquí. ¿Cómo podría hacer este? Voy a pasar uno y tirarlo para aquí directamente. Pero es que no tengo mucha energía, ¿eh? Si lo paso para aquí... Y lo dejo aquí... Tú lo puedes alcanzar. Tú lo puedes alcanzar. Vale. Pues creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. Vamos a hacer esto así. Venga, te señalo a ti y empiezas aquí. Entonces vas a girar así, ¿vale? Te vas a tener forma y tienes que volver. Vuelves uno, vuelves hasta aquí. No sé si chocará. ¿Chocará? Vamos a probar un segundo. Esto choca. Choca. No vale. No vale. Pero entonces voy a utilizar, en vez de este, voy a utilizar de nuevo este, que puede expandirse. Es más, si se puede expandir... Mira, lo puedo dejar incluso él aquí. Porque creo que podemos pasar por ahí sin problema. Vale. Esto sí lo tenemos. Recoges. Bien. Rotas. Extiendes. Extiendes dos. Vale. Extiendes dos aquí. Rotas y rotas, ¿verdad? Rotas. Rotas y sueltas. ¿Esto funcionará? A ver. No. No. Hemos girado de más. Vale. Parame un segundo. Elimíname esto. Y dime si esto funciona. Esto funciona. Aquí lo tenemos. Vale. Entonces, tú has soltado. Da igual que queda aquí el mecanismo. No, porque tienes que volver. Tienes que volver. Vuelves. Parame esto. Vuelves por aquí. Vale. Repliegas. Te contraes. Te contraes. Es decir, la diferencia es esta. Vuelves de nuevo. Vale. Y volvemos al principio. Aquí tienes que recoger otra vez. Vale. Tienes que rotar uno. Y ahí tienes que soltar. Vale. Aquí tienes que soltar. Es más. Podrías incluso volver. Y te quedas inicial. Creo que esto funcionaría. Ahora el 2. Más o menos a esta altura. Cuando él suelta. Tiene que extenderse 1. Aquí. Tiene que recoger. Tiene que contraerse. Lo pasa por aquí. Lo transforma. Vale. Y ahora por aquí. Rota 1. 2. Rotas 1. Rotas 2. Y sueltas. Bien. Y tú. En este momento. Puedes. Recoger. Vale. Rotar. Bueno. Perdón. Girar. Hacia abajo. 1 o 2. 1. Vale. 1. Este va a estar rojo. Claro. Este va a estar rojo. Y este va a estar negro. Tenemos que girarlos otra vez. Claro. Si lo coloco aquí. Me va a dar error. Seguramente. ¿No? Pero puedo. Estirarlo. Vale. Aquí tendría. El rojo. Giro y giro. Vale. Entonces. Extendemos 1. Y sobre su eje. Giro. Y giro. Suelto. Suelto. Y resuelto. No lo sé. Vamos a probar. A ver. ¿Qué pasa? ¿Esto está? Choca aquí. Vale. Si choca aquí. Justo aquí. Vamos a ver esto. Lo que vamos a hacer es. Todos estos movimientos. Me los dejas para después. Esto es muy útil. Esto es fundamental. Esto. Me lo vas a cambiar. Vas a girar hacia el otro lado. Por arriba. Tienes que girar. 1, 2, 3, 4. Vale. Vale. Pues. 2, 3, y 4. Me sueltas aquí. Y tú todo esto. Me lo seleccionas aquí. Bien. Y empezamos de nuevo. Vale. 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 Bueno. Bueno. Me faltó uno. Me faltó un giro. Vale. Pausame. Me falta uno más. Uno más. Y. Sería un genio. Vamos a ver. Bueno. 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 Maravilloso. ¿No? Maravilloso. Aún me queda algo de energía. Probamos el terrero. Venga. Vamos al tercero. Y así intentamos terminar la tarea de energía. Fijaos que aquí ya hay un elemento más. En este sitio. Se agradece bastante tener la música de fondo. También te lo digo. Este juego le viene bien una música de fondo. Vale. Ahora tenemos esta pieza que ella en sí puede agarrar estas tres piezas, colocarlas y soltarlas. Pero ¿qué voy a hacer yo? Pues un truquito. Yo voy a hacer un truquito. Voy a dejarlas todas aquí. Y después le voy a decir a esta pieza que la recoja y la suelte. Nada más. Vale. Entonces voy a intentar minimizarlo al máximo. Esto lo hice antes y creo recordar más o menos cómo lo hice. Primero las piezas verdes. Si ponemos aquí la información, tenemos que utilizar una de estas grises oscuras, pasarla por aquí y la transformamos en verde en su primer paso. Vale. Y después esta, creo que es, espera un segundo de información. ¿Esta es posible? Sí, es esa. Vale. Pues entonces, piezas. Necesitamos, como siempre, empezar por esta. Y tenemos que empezar a transformar. Necesitamos esta para transformarla. Después, una vez que pase por la gris oscura que es esta. Es decir, tiene que pasar por aquí. Esta pasa aquí y se convierte en verde esta. Igual que esta. Y la otra realmente es diferente, ¿no? Es esta, ¿no? Es esta de aquí. ¿Es posible? Yo creo que sí. Sí, es esta de aquí, yo creo. Vale. Entonces, necesitamos algo para poder moverlos y vamos a utilizar un extensor de estos grandes. Entonces, yo voy a colocar más o menos aquí. Porque esto me deja llevarlo hasta aquí, ¿verdad? Perfecto. Si me deja llevarlo hasta aquí, después puedo ponerle un riel. ¿Veis? Con uno menos. Puede por aquí y puede por aquí. Vale. Vale. Bien. Entonces, si necesito un riel, vamos a poner un riel. Desde aquí. Toma esto. Aquí. ¿Vale? Y tú vas a estar aquí. Bien. Bien. Si vas a estar aquí, puedes poner esto aquí. Puedes poner esto aquí. Y puedes poner esto aquí. Porque tú puedes empezar aquí. Bueno, 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 bueno. Esto está funcionando. Aquí podríamos sacar la verde. Podríamos hacer la verde. Podríamos hacer la verde otra vez. Podríamos ponerla aquí. Y me falta la del medio. Que sería quizá... Colocarla... Aquí. Pasar por esta. Y soltarla aquí. Directamente. ¿Es posible? Es posible, ¿verdad? Venga. A programar. Solo tenemos una maquinita. Porque esta solo va a recoger las piezas del final y soltarlas. Bien. Empezamos. Tiene que recoger. Recoge aquí. Tiene que contraer. Pasa por esta. Contraer. Pasa por esta. Ya lo tiene ya el formado. Tiene que rotar. Dame. Seleccionar lo verde. Por favor. Lo verde. Vale. Aquí. Uno. Dos. Tres. Hay que pasar tres. Y extenderse dos. Vale. Rotar hacia aquí. Tres. Extenderse dos. Y soltar. Vale. Tenemos una. Tiene que volver a su posición original para volver a hacer esto. Para volver a conseguir esta pieza. Entonces vamos hacia atrás. Como ya va a estar extendido. Es decir, va a estar así. Va a hacer uno, dos. Espera. Uno. Dos. Tres. Vale. Perfecto. Vale. Pues entonces le decimos que tres así. Vale. Bien. Puede deslizarse uno por el riel. Pero espera. Tiene que ser hacia la zona blanca. Uno. Vuelve uno. Lo contrae. Pasa por aquí. Y una vez que está aquí. Con uno menos. Tiene que rotar. Uno. Dos. Tres. Vale. Lo puedo hacer. Uno. Dos. Tres. Lo haría. ¿Vale? Pues uno. Dos. Tres. Sueltas. Y estás aquí. Ahora que tienes que hacer. Tienes que volver. Uno. Dos. Tres. Expandir uno. Y subir. Vale. Entonces tienes que volver a rotar. Uno. Dos. Tres. Expandir uno. Y subir por el riel. Uno. Y aquí prácticamente va a ser lo mismo que el primero. Toda esta primera parte. Es más. Si se pudiese copiar estaría genial. Pero bueno. No sé si se puede hacer. Recoges. Con tres dos veces. Uno. Dos. No estoy haciendo paso por paso. Lo estoy haciendo todo mental. A ver si funciona. Estoy aquí. Bajo dos. Bajo dos. Uno. Dos. Estoy aquí. Estoy aquí. Giro. Uno. A ver un segundo. Estos giros. Giro. Dos. Tres. Y expando. Uno. Giro. En este sentido. Creo. Uno. Dos. Tres. Expando. Uno. Se queda aquí. Y me sueltas. Funcionará esto. Solo quiero ver si los coloca bien. Pero mira. Lo voy a colocar ya tal cual. Una vez que dejas esto. Esta pieza tendría que recoger. Todo. Vale. Y creo que soltar. Creo que tendría que hacer esto. Vamos a ver si funciona. Venga. Vamos a ver si funciona. Vale. La primera está hecha. No he recogido aquí. No he recogido aquí. Aquí no he recogido. Bien. A ver. Has soltado aquí. Has vuelto. Y aquí has pasado uno. No. Claro. Todo esto. Me lo mueves uno. Porque aquí tienes que recoger. Recoges esta pieza. Vale. A ver. Volvemos. Recoges. Vale. Sueltas ahí. Volves. Perfecto. Bueno. Maravilloso. ¿No? Estupendo. Se ha hecho. Se ha terminado el nivel de energía. Bien. Ahora sería el siguiente nivel. Y ahora pasaríamos a la naturaleza. Y fijaos. Hay algunas pequeñas animaciones. Con sus textos y demás. Que por cierto. No se pueden saltar. Otra cosa que me gustaría que se saltase. Porque realmente. Sobre todo al inicio. No es muy necesario. Pero bueno. Un poco la historia que sigue el juego. Y fijaos que estamos casi sin energía. Tendríamos que conseguir energía. Vale. Y esto sería lo que tendríamos que hacer. Casi no tenemos energía. Seguramente tendríamos que ir aquí al menú. Vale. Tendríamos que volver a intentar conseguir energía en los niveles. Tendríamos que ir aquí a la unidad de extracción de energía. Fijaos que hemos completado esto. Y ahora han salido todos estos que hay que hacer. Vendría hasta aquí. Si no recuerdo mal. Eso es. Y por aquí tendríamos que intentar conseguir energía. Y aún no me he parado mucho a verlo. Pero de todos modos. Como siempre. Yo creo que para hacernos una visión del juego. Está bastante bien. Me vais a decir vosotros que pensáis de juego. Yo creo que tiene carencias. De algunas cosas. Hay cosas que no me acaban de convencer. Por eso sobre todo el tema de la interfaz. El tema del tutorial. Que no está muy bien explicado. He tenido que dedicarle bastante tiempo. Para poder hacer este gameplay. Para poder tener más o menos una idea en la cabeza. De cómo funcionaba todo. Porque no lo explicaba muy allá. Y también para hacerlo un poco más ameno. El hacer los primeros puzzles yo fuera de cámara. Y que vayan un poco más guiados. Pero bueno. Como siempre. Vosotros en comentarios me ponéis lo que pensáis. Pulgarcito. Si os ha gustado. Si os ha entretenido el gameplay. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao, chao.